La capital de los simios Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia, anunciando el inicio del toque de queda diario, sancionado por los gobiernos locales. Se autoriza el uso de tapabocas desechables, tapabocas N95, gel antibacterial, alcohol y demás artículos de desinfección. A los miembros de la fuerza pública se les otorga inmunidad durante la medida. Se restringe la presencia de ciudadanos en las calles y nacional. Al sonar la sirena, toda y cualquier presencia de personal por fuera de sus hogares será fuertemente sancionada. Esta medida estará vigente hasta el día de mañana a partir de las 5 am. No sea causante de la propagación masiva del virus COVID-19 hasta que concluya el toque de queda. Que Dios esté con ustedes. Muy buenas tardes, noches, días. En verdad no sabemos a qué mierda ahora va a escuchar este programa. Pero lo importante es que sabemos que lo más probable es que esté en cuarentena, encerrado en su casa. Cagado de aburrimiento. Así que no le va a quedar otra que escuchar a este trigo weones. ¿Cómo estás, manchop? Bien. Pero lo importante es que sabemos que lo más probable es que esté en cuarentena, encerrado en su casa. Ina, Ina. Cagado de aburrimiento. Así que no le va a quedar otra que escuchar a este trigo weones. ¿Cómo estás, manchop? Bien. ¿Cómo estás, station? Bien, bien. Dentro de todo bien. Estamos en un nuevo programa de... La cantala de los simios. Simio no mata simio. Simio no mata simio, pero ahora todos los simios estamos muriendo. Corona mata simio. Corona mata simio. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa con el corona? ¿Qué pasa con la corona? ¿Con la corona? Se va a ir a que hora la cervecería. Oye, ¿de veras? Cervecería... Mal nombre para el momento. ¿Han bajado las ventas de la cerveza corona? Lo más probable. Lo más probable es que hayan bajado mucho las ventas de la cerveza corona. Una pena por ello. A pesar de que no pagamos las cosas como son. La cerveza corona es como más marca. ¿En cuánto sabor marca? ¿Cómo que te da más la marca? Como más el estatus que te da, no sé. Por eso, prefiero la sol, por ejemplo. Que es muy parecida a la corona. Ay, gracias. Más refrescante. Venga. Y aparte no te mata. Bueno, el sol te mata cáncer también. Así que sí. Profe, ¿te he visto tomando bidones con jugo, güey? Es verdad. ¿Bidones aguardientes? Chimombo. Sí. Puta, qué rico son. Poncha, dame. Poca con té, poncha de tu madre. ¿No se acuerda el profe cuando tomaba ron silver en el cuidadón con...? Y ahora viene a decir que la corona es mala. No, sé que ron silver no alcanzamos a tomar. ¿Ah, no? No. Alcanzamos a tomar ese ron de 500. Ese ron marca ron. Ah, pero entonces el profe, nuestro tampoco. ¿Tomó ron en sobre? ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Conchita madre! Ron, whisky, vodka, coñac. ¡Mate toda esa huevada, güey! Con razón, tenemos tan pocas neuronas, po, güey. Ahí está, po, güey. Me acuerdo que una vez, con Fancho, fuimos a una fiesta que había en la municipalidad. Con whisky, vodka, coñac. ¡Mate toda esa huevada, güey! Con razón, tenemos tan pocas neuronas, po, güey. Ahí está, po, güey. Me acuerdo que una vez, con Fancho, fuimos a una fiesta que había en la municipalidad. Y compramos, sí, compramos unos capos con estos sobres. Y metimos, al final combinamos los capos con los sobres de copete. La huevada es intomable, pero que al final la tomamos igual. Y, ¿sabéis que con apenas 50 centímetros cúbicos? ¡Ah, ya me acordé! ¡Sí! Con apenas 50 centímetros cúbicos, igual uno queda, güey. Fui a un tributo de los grandes del rock y me tomé esa huevada. Sí, porque aparte no teníamos plata, éramos pobres. Me tuve que meter la huevada literalmente para poder entrar. Sí, literalmente mismo. Estaba calentito el capo. Oye, pero en estos tiempos que corren ahora de pandemia, ¿deberían existir esos tipos de alcohol para matar el virus, supongo yo? Porque por ahí las fake news dicen que hay que matar el virus con alcohol. Ah, no seas hueona. Ah, hasta atrás. Mande. El virus no se mata con agua caliente. El virus no se mata haciendo gargaritas con sal. El virus no vive cuatro días en la garganta, así que... Esa es una mierda. Son las putas fake news que nos vean. ¿De qué garganta estamos hablando? Garganta profunda. Profunda y no profunda. Mira, cuenta la leyenda de que ¿cuándo llegaron los índicos a los españoles? A esa chica que está escuchando, cuidado con lo que guarda en su garganta. Ha guardado cosas peores. Ha jugado. Ha hecho la de Peter Pan, ¿eh? Ay, profe juguetón. ¿Sabes cuál es la de Peter Pan? Sí. ¿Cuál es? No dígalo usted. Hasta la campanilla, ¿eh? Esa es la gran Peter Pan, ¿no? Ay, después dicen menos garabato, menos weá. Váyanse a la rechucha. No, yo estoy recordando al gran personaje de José Luis Torrente solamente. Hay un médico que anda circulando por el Face y por todas las redes sociales que es un médico español, ¿ya? Se llama Alberto Sánchez, dice, médico del Hospital de la Paz de Madrid que acaba de fallecer a la edad de 24 años a causa del coronavirus tras un gran trabajo y esfuerzo al cuidado de cientos de pacientes. Pero como no es futbolista ni cantante, no tendrá la repercusión que merece. Obviamente... Espera, espera, espera. Amén. Amén. Faltó el amén. Sí. Ay, le faltó una cosa. Seguro no lo compartirás porque no es... Por supuesto. Entonces... Espera, espera. A ver. La verdad no he visto esa noticia. Ajá. Pero si tiene 24 años y es médico, partimos mal. Y si es español, partimos mal. ¿Qué te apuesto a que es Jordi el niño polla? Oh, te apuesto al aplauso. Sí. Seguro el auto. Seguro el auto, cero kilómetros. Venga, abuelo. No puede ser. Cuando colocan a un español, 24 años y es médico, partimos mal. Y si es español, partimos mal. ¿Qué te apuesto a que es Jordi el niño polla? Oh, te apuesto al aplauso. Seguro el auto, cero kilómetros. Venga, abuelo. No puede ser. Pues sí. Cuando colocan a un español, vestido con una bata blanca o de doctor o con una bata verde. Y si tiene 24 años, va a ser el niño polla, Jordi. Obviamente. Ay, si lo conoce. ¿Quién no conoce al niño polla? No lo conozco yo. ¿No? No. ¿Y la escena con Jenna Jameson? No, con Jenna Jameson. No, con Sacha Gray. Sí, profe, pero ¿a dónde el niño polla con Sacha Gray? Sí, se ha pasado por todas las clases. ¿De verdad? Es como el fetiche de la actriz porno del niño polla. Sí. Lo voy a buscar. De hecho, ella es como que, ay, me va a tocar con el niño polla. Así como algunos actores decían así como, oh, me va a tocar con Sacha Gray, weón. No, me va a tocar con Jenna Jameson. Sí. Pero era una fake news. Así como algunos actores decían así como, oh, me va a tocar con Sacha Gray, weón. No, me va a tocar con Jenna Jameson. Sí. Pero era una fake news. Sí, y muchas noticias falsas que andan circulando. Como siempre decimos, busque la fuente. Repita la fuente. Hay otra noticia. ¿Otra más? Sí, pues. Hay otra noticia que tengo por acá. Dicen que, eh, ah, se comparte. Espérate, se tiene que haber escuchado un susurro que dije así como, oh, qué rico. Y que estoy tomando una chela y, oh, la de esta perra cien y me la estoy tomando. Pucha, qué cariño, weón. No va a ser marca, pero... Salud. Salud. No es tan niño, weón. Es que anda circulando también una foto o una noticia que, eh, hay un gato que se contagió, ya, ya, por su ama que tenía coronavirus. Ya. Entonces... ¿Es que a ese? ¿Es que a ese? ¿Es que a ese? Eh, por... ¿Se había comido un murciélago? Pues... No, no, no. No, por ser mascota no te va a pegar el coronavirus. De vuelta. O no se lo va a andar pegando a otros animales o no se lo va a permitir a otro humano. ¿Y qué hacemos con los zoofílicos, weón? Ah, no sé, po. Sí, pues, sí. Quédate en la casa, po, profe. Quédate en la casa. Pero si me quedo en la casa con las mascotas, po. Ya murió tu mascota. Oh. ¿Y los necrofílicos? ¿Los necrozofílicos qué hacemos con ellos, weón? Te vamos a mandar a Madrid, weón. Allá. Allá tenís para que teñe el alto. ¿Qué pasa con el gato al final? No, eso. Que no crean que las mascotas transmiten el coronavirus porque esa huella es mentira. Pero es que todavía no entiendo. ¿En verdad se pegó el coronavirus? Sí, pero fue un caso aislado y fue en Bélgica. No fue acá en Santiago, no fue en Chile. Si se da la posibilidad de que un gato se contagie de coronavirus, es que primero hay que ver cómo se contagió. Lo que yo entiendo es que hay un tipo de coronavirus que es para los animales. No es para los animales, se les infecta. Eso es lo que entiendo. ¿Se va a poner buena persona este día lunes? ¿Se acuerdan que el maño les dijo? ¿Qué pasa si el lunes el virus muta y se vuelve buena persona? No creo, weón, porque todos los lunes uno amanece de mal. Sí. Pero el virus, acuérdate que anda al revés como uno. Ah, de verdad. Entonces puede que el virus se ponga buena persona el día lunes. Ah, la huella ya me la contraria, culiado. Always, always. Pero esto fue a raíz de la sopita murciélago que se tomaron los chinos. Espera, espera. ¿O no? Lo digo, no lo digo. Dígalo, dígalo, dígalo. No lo digo, no lo digo. Dígalo. La sopita que se tomó, ocio de odio. ¿Va a cobrar derechos después, weón, en este podcast? No podía faltar, no podía faltar, weón. Más lo que me wearon con ocio por la semana pasada. Ahí está tu ocio de odio. Es verdad, señor. El profe, el chino. Pero también he visto, no sé si es fake news o una noticia verdadera, que dice que los chinos se acostumbraron a comer cualquier weá por la hambruna que pasaron dentro del régimen comunista de Mao. ¿Eso es tan así o ya venían comiendo weás de antes? Mao Zedong. Exactamente. Venían comiendo weás desde antes. ¿Ya? Pero, always, siempre. Always, siempre. Yo no estoy en cuarentena, yo estoy con cuarentona. Se quiere violar a la cuarentona, dice el verdad. No, y si cual tona, de ahí para arriba. De antes. Mao Zedong. Exactamente. Venían comiendo weás desde antes. ¿Ya? Pero, always, siempre. Always, siempre. Yo no estoy en cuarentena, yo estoy con cuarentona. Se quiere violar a la cuarentona, dice el verdad. No, y si cual tona, de ahí para arriba. No, las tuyas son como ochentonas. Puta, yo soy el que más sufro porque no me puedo acercar a la tercera edad. Están en edad de riesgo las cosas. Oh, weón, si los rodillas, weón, puta, weón. Un ex se me murió, weón. Se me murió un ex, weón. Cabrón, rey guarde su abuelita. Es una de las cinco. No me asuelto. Es una de las cinco que van con las cinco víctimas. Claro, una de las cinco que van con la chucha. Volviendo al tema del comunismo, sí. Dentro de la revolución de Mao, efectivamente hubieron muchas zonas que por la industrialización acelerada que sufrió China sufrieron de hambre porque arrasaron con el campo y construyeron industria. Entonces no les quedó otra que por la industrialización acelerada que sufrió China sufrieron de hambre porque arrasaron con el campo y construyeron industria. Entonces no les quedó otra que volver, entre comillas, y digo entre comillas, a lo que era la caza y empezaron a comer animales silvestres. Muchos bichos, por así decirlo, que son muy buenos en... Mucho grillo. Claro, son bastante nutritivos, tienen muchas proteínas, así que eso no son malos. Muchos gusanos. Pero sí comen murciélagos, comen serpientes. Murciégalos. Murciégalos, serpientes y murciégalos y serpientes. ¿Y eso más? No, básicamente todo. Gatos, perros, sabros. Pero entonces en contexto han sido siempre cochinos, chinos cochinos. ¿Siempre? ¿O desde...? No, es que se vieron la obligación de diversificar su menú, por así decirlo. Ah, bien. Vean en Venezuela, en Venezuela, para todos los amantes del chavismo, en Venezuela mucha gente se vio la obligación de comer perros callejero. Y no lo digo como... Una casa. ¿Cómo? No, ¿viste ese especial? No. De los vagabundos. ¿Ya? Que ese era su trabajo. Se hacían las víctimas, víctimas. Las víctimas. Pedían plata y se tiraban un poquito de polo ahí, se ensuciaban, sus rasguños, se rompían las poleras y a pedir plata nomás. Pero qué economía más grande. Y después lo veían cuando se iban para la casa y tenían la casa con cerco eléctrico, toda la hueá. Chup, chaval. O sea, yo sé que el loco que se ganaba ahí en Alameda con Estación Central, que se ponía a bailar todo el día, un buen que no paraba, estaba saltando, bailando ahí, justo en la esquina de Chacabujo, por Alameda. Así es. Y bailaba, 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 y el buen saltaba, y buhú. Ese buen, a la hora que pasara, estaba puesto ahí, y ese buen siempre le tiraban monedas, monedas, y yo dije, ese buen tenía que hacerse mucho. No, pero estos no hacían nada. Ah, eran vagos. ¿Qué es lo que no más hacían? Eran vagos, no trabajaban. Bailaba, 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 y el buen saltaba, y buhú. Ese buen, a la hora que pasara, estaba puesto ahí, y ese buen siempre le tiraban monedas, monedas, y yo dije, ese buen tenía que hacerse mucho. No, pero estos no hacían nada. Ah, eran vagos. ¿Qué es lo que no más hacían? Eran vagos, no trabajaban. Vos mismo. Y también. No trabajaban, derruinado, no trabajaban. Ese era su trabajo. O sea, sí trabajaban. Se levantaban temprano para ir a mendigar. Ah, pero viste, esforzado a la gente, consecuente, ¿viste? ¿Está bien, po? Sí, po. Del hecho que te vas a estar temprano, ya es un trabajo, po. Sí, po. Bueno, ahora, llamémosle, ¿qué es temprano para sus jóvenes, po? Pero si fuera un metódico, y en vez de tomarse la plata, en vez de irse con maracas y otras cuestiones. Bueno, su renomena. Y la otra mitad malgastarla. Guardaban toda su platita para comprarse una casa, bienvenido sea. Sí, pero cuando ganáis un palo al mes viviendo de pechar, disculpe la gente, son unos barzas culiados. No, obviamente. Guardaban toda su platita para comprarse una casa, bienvenido sea. Sí, pero cuando ganáis un palo al mes viviendo de pechar, disculpe la gente, son unos barzas culiados. No, obviamente. Sí, pero ellos no le están pidiendo nada al Estado. Le piden a la gente. ¡De ruida de narco! ¡Claro! ¡Aprendan, punkis! ¡Malditos okumas! Oye, en todo caso, en todo caso, decimos, si los punkis viven del macheteo. En nuestro tiempo hermoso, Pancho, ¿te acuerdas cuando macheteábamos por un... Éramos 20, güeyones? Macheteábamos para hacer una caja de vino. Para los 20. ¿Qué caja de vino? ¿Una garrafa, güeyón? Pero esa garrafa que costaba lucas. Una garrafa con otra caca, güeyón. ¡Chimpea! ¿De dónde la compraban, güeyón? El papá de uno de los güeyones... ¿En la farfana? No, el papá de uno de los güeyones vendía garrafas de vino. Pero en verdad, costaba lucas la garrafa, los cinco libros. Tú destapabas la garrafa y salía la hora mierda. Tú probabas ese vino de mierda... Venía con celdita. Lo probabas y en verdad te das tiritones. Y más encima nosotros, para hacerlo cundir, porque éramos como 20, güeyones, comprábamos la anarcola. O anarcola. O le echabais un jugo en polvo. Pero esa anarcola de tres libros, que costaba 500 pesos, agarrábamos un bidón y empezábamos a mezclar. ¿Y sabés qué? El primer sorbo era intomable, pero ya después de la segunda, tercera vuelta... No, ya después no sabés qué guay está y todo mal. No, después te ponés a bailar fucking horse en la calle, güey, agarrándote a combo. No, por eso no tengo coronavirus. Gracias. Eso, eso. En todo caso. Pero las cañas logros días del encargo, güey. Te imagino. Sí, pero sí, digamos la verdad, se puede vivir del macheteo si tú lo haces profesionalmente como corresponde, se puede vivir. Exacto. Es una pega honrada. ¿Y aquí estaba yo hablando de todo esto? En un primer momento... ¿Coronavirus? No, el tema de las casas, habríamos hablado de los chinos. ¿Los chinos cochinos? ¿Por qué hablamos de los chinos? Porque, no sé si se lo han visto... Haga la diferencia, profe. Agarra un sapo... ¿Por qué diferencia entre un sapo y una rana? Es que no la van a poder ver. Es la forma como se acaricia. Ah, fundamentalmente. ¿Cuánto sabe? Pero no se puede mostrar por día... Pero estamos grabando, güey. Sí, pero hay gente que no va a ver eso, entonces... Cuando paguen, pues, paguen. Ah... Es el capitalismo que me gusta. Pero se ve en ese video, el chino va, agarra como un sapo dentro de la... O una rana, la verdad, no sé. Esa es la rana. ¡Sí, es el sapo! Te cuenta haciendo el gesto técnico. Exacto. Bueno, la cosa es que toma uno de los sapos, le da un mordisco, lo saca así como que lo hace tira y se ve como una carne media rosadita. Y el loco va y como que... Era sapo entonces, si era rosadita, era sapo. Era sapo ya. Le pega como un chupón pa' dentro y le saca así como este y se lo come. Y la gente que lo está mirando, de primera lo miren como raro y después ya que... Lo que es mirando, que el loco se lo come y ya digo, ¡ay, ok! ¡Deme dos! Le pega como un chupón pa' dentro y le saca así como este y se lo come. Y la gente que lo está mirando, de primera lo miren como raro y después ya que... Lo que es mirando, que el loco se lo come y ya digo, ¡ay, ok! ¡Deme dos! Claro. Pero parece... Y ahí se llenó el local. Parece que ese sapo no se debería comer crudo. Porque hasta la gente que vendía en el local lo miró raro. Y el loco fue y se filmó por algo. O sea, dijo, mira, la tontería que voy a hacer. Me voy a comer esta agua cruda. No fue porque no había pagado. Ah, por eso lo están mirando raro. Sí, po. Ya. ¡Paga, chino, mierda! ¡Ay, come, come, come! ¡Comer, comer todo lo que quieras! ¡Comer! Ya, 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 ya. Porque decían que ese era el... Prepárate verano 2021. Ese es como el chino challenge. Claro, porque se venía el... ¡Cómete un sapo! ¿La pandemia de los sapos? Sí, el COVID-20. ¡Ándale! Bueno. Oiga, seguimos con las fake news del coronavirus. ¡Teorías de conspiración! ¡Tengo una buena aquí! ¡Vamos! ¡Mit 20! ¡Ándale! ¡Muchas gracias! Bueno. Oiga, seguimos con las fake news del coronavirus. ¡Teorías de conspiración! ¡Tengo una buena aquí! ¡Vamos! ¡Hágale! Dice, la orina infantil puede proteger frente al nuevo coronavirus. ¡Me estáis weyando! ¡Me estáis weyando! ¡Qué chucha, weón! ¡Qué mierda se está weyando de noticias, weyón! ¡Weyón! La weyá pedófila, weyón. O sea... Lo primero que me imaginé, weyón. ¡Weyón! Esperando que le caiga el pichillo a los cabros chicos, weyón. ¡Chetumare, weyón! O que el cabro chico te tiene que hacer el... ¿Cómo se llama esa? La lluvia dorada, weyón. La lluvia de Walden Reyn, weyón. Con Chetumare, weyón. Me imaginé a un culio, weyón. Que el líder de un movimiento... No puedo decir el nombre. No, no, me voy a meter el problema, weyón. Pero el líder de un movimiento de liberación... Y que supuestamente le gustan los cabros chicos. Pero igual, pues, tienes que pensar en las probabilidades. ¿Dónde está el espíritu emprendedor? Orina. Supuestamente le gustan los cabros chicos. Pero igual, pues, tienes que pensar en las probabilidades. ¿Dónde está el espíritu emprendedor? Orina de bebé. Sí, pues. ¿A cuánto el litro, bichín? Tan suavecita como sus nalgas. Claro. Sonaría peor todavía, weyón. Y ahora con olor a limón. Claro. Ya. ¿Qué dice la noticia? Otra buena. No, voy a ir dándolas para que vamos... ¿Ah, es como la receta? Exactamente. Para los que tenga mi hijo, guárdeme un vidrio. Son como la receta. Por favor. Sí, pues. El coronavirus muere exponiéndote 30 segundos a un secador de mano. Como lo de los baños públicos. O sea, tú pones la cara, vos pones la garganta, la cabeza en la hueá. Donde estuve infectado. Te expones 30 segundos al calor del secador y chavo. Soy inmortal. Eres inmortal. Me estoy, weyón. Por supuesto, wey. Oye, ¿cómo hay gente tan weona, weyón? Es que yo me imagino los buenos. En verdad yo no salí de la casa en un buen tiempo. Pero yo me imagino los buenos en los moldes así como... A lo Mr. Bean, weyón, así como... Te acordes cuando se sacaba la... ¿Está establecido? Dicen también las fake news entre 25 y 30 grados. ¿Ya? Es que es muy poca temperatura esa porque es esa temperatura ambiente. Sí, pues. Pero como estamos hablando de fake news, acá dice que también el bicho muere haciendo gárgaras con sal. Las pelotas. O sea, weyón, estamos todos en una pandemia tratando de encontrar una vacuna para la weá. Pero no, weyón. Haz gárgaras con sal y vas a estar curado del todo. Oh, qué tema grande, weyón. Mira, eso ni siquiera te sirve para el frío común. No, weyón. O sea, partamos de la base de que el coronavirus es una variante del virus SARS. El virus SARS es el virus de la neumonía. Por lo tanto, en el fondo es la misma, weyón. Lo que te va a curar para la neumonía te va a curar para el coronavirus. En teoría. Exacto. Hay otra que está circulando y esta va a ser una alegría para los falopetios. En teoría. Por lo tanto, en el fondo es la misma, weyón. Lo que te va a curar para la neumonía te va a curar para el coronavirus. En teoría. Exacto. Hay otra que está circulando y esta va a ser una alegría para los faloperos. Dice, la cocaína puede liberarte del coronavirus. ¿La cocaína? La cocaína. Me temo. O sea, tú, mientras más pura, mejor, porque así te libera del bicho, del coronavirus. Ah. Ah. ¿Qué clase de insulto? Ah. Ah, papá. Yo no la creo tan falsa, así que la voy a probar. Por si acaso, digo yo. Hay que probar. Hay que hablar con propiedad. Hay que hablar con propiedad. Ahí, Pancho, me está hablando con propiedad. Voy a ir a hacer el aseo, Juan. Ah, con chuto madre. ¿Le afectó o no? Ah, voy a ir a correr, Juan, voy a correr. Voy a correr, Juan, voy a correr. Bueno, no se curó el coronavirus. Ah, quiero hablar, quiero hablar. Tengo entendido que mientras más pura sea la cocaína, más riesgo tienes que morir. Ah, está. Por eso la cocaína tiene que ir. Ya. Entonces, yo se me pasó y es como... Y la clásica, coronavirus no se... Eh... Digamos, perdón. El plebiscito del 26 de abril, que iba a ser, ¿ya? Obviamente se aplazó por el coronavirus. Claro. Pero las fake news dicen que el coronavirus se lanzó como un arma para parar este plebiscito. Y se aplazó igual, o sea... Al final, ¿cuál fue la lógica? ¿Cuál fue la consecuencia? No, pero es que fue un arma para parar este plebiscito. O sea, los chinos se pusieron de acuerdo para lanzar esta weá en todo el mundo para parar el plebiscito en Chile. Mira, aquí acabo de encontrar una página, no sé si será la misma que estés viendo tú. Ah, no, te estoy viendo los tweets. O sea, los chinos se pusieron de acuerdo para lanzar esta weá en todo el mundo para parar el plebiscito en Chile. Mira, aquí acabo de encontrar una página, no sé si será la misma que estés viendo tú. Ah, no, te estoy viendo los tweets de... No, claro, yo estoy viendo los tweets, estoy viendo los... ¿Estás viendo porno? También. Encontré una página que la verdad, mira, se llama maldita.es, maldita ciencia, slash 2020, coronavirus, calor, temperatura. Y que supuestamente habla de eso, pero con el puro nombre de la página ya me entra a sospechar. Que efectivamente dice eso, que por el tema del calor dice, el bicho muere a una temperatura de 26, 27. Ay, 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 ay. Pero entonces, ¿podemos tomar una sopita de pollo, un café bien caliente viviendo y nos curamos del coronavirus? No, ni cagando, ni cagando. O me hago mierda el intestino. Claro, está sin mierda el esófago también, la garganta. Caliente viviendo y nos curamos del coronavirus. No, ni cagando, ni cagando. O me hago mierda el intestino. Claro, está sin mierda el esófago también, la garganta. Porque imagínate hacer una gárgara con agua a 40 grados. Te derretí el esófago, po, wey. Profe, me has contado que he hecho gárgaras con otra, wey. Pero no hace temperatura. Peor es. Pero no hace temperatura. Depende, en invierno y verano. No, 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 no. No pasa los 35, 5, wey. Centímetros. No, temperatura, wey. Centímetros, profe. Cuenta tus experiencias. Ni siquiera en clima cálido, ni siquiera con la temperatura. Porque es lo que dice que entre 13 y 19 grados vive bien el virus. O lo que dice entre 13 y 24. Mentira, wey, mentira. ¿Entre qué grados? Es lo mismo que el tema del virus. 13 y 19, 13 y 24. Ahí es buena persona. No, ahí es mala persona. Sobre esa temperatura se volvería buena persona. Entonces nosotros en enero, febrero. Como gente también que, llevada por el miedo también, va a querer que le otorguen beneficios. Sobre todo los presos. Ah, exactamente. Tengo un pequeño audio, no sé si quieren escucharlo. No. ¿No? ¿De Misia Bachelet? No, no, de los mismos presos que piden por su salud. Ya. A ver. Pongámosle, ¿qué pasa? Escuchémoslo. Póngala, póngala. Escuchemos, a ver. Ah, está con el... El merecido respeto que usted se merece, venimos ante usted con el fin de que nos concedan cautelares, ya que estamos en una situación peligrosa y nuestras vidas corren peligro. Vivimos en lugares asesinados, asquerosos para el ser humano e indignos. Le pedimos que revisen nuestras cautelares, ya que tenemos familias, esposas e hijos y domicilios fijos. Aunque estamos detenidos, aún somos inocentes. Estamos por delitos livianos. Rogamos cautelares, ya que tenemos familias, esposas e hijos y domicilios fijos. Aunque estamos detenidos, aún somos inocentes. Estamos por delitos livianos. Rogamos que tomen carta en el asunto. Pepe, pepe, pepe. Sí. Lo primero, lo primero, lo primero. Para ponerle contexto. Se escucha igual, güey. Lo primero. Los presos están leyendo una carta, supuestamente. ¿Ya? Ustedes pueden cachar que el que está leyendo fue designado porque era el que tenía mayor estudio. O sea, ese loco llegó a ser todo ácido. Estás alitrado, entonces. Está alitrado, si no te altiro. Como lees, ¿cachai? Si no te altiro, el loco ya llegó a ser todo ácido. O sea, por eso lo escogieron él como el portavoz, por así decirlo. Ah, ya. En el video se pueden ver que están todos los presos con sus caras tapadas. Y no es porque no quieran que se vean, sino porque se están protegiendo el coronavirus. Ah, bien. Sí, efectivamente. De hecho, hay unos presos que tienen mascarillas que son bastante caras. Cosas de la vida, ¿sí? Sí. Ya, ellos están apelando primero a medidas cautelares. Ah, bien. Sí, efectivamente. De hecho, hay unos presos que tienen mascarillas que son bastante caras. Cosas de la vida, ¿sí? Sí. Ya, ellos están apelando primero a medidas cautelares. ¿Sabes lo que son las cautelares? ¿Mich? ¿Sé que te crees que son hueones? No, estos locos cachan bien todo el tema. Pero. Pero si estos gobiernos hay que contratarlos como abogados, se saben todas las leyes. Esto va a colapsar y será un desastre. Estamos casi la mayoría por condenas que no exceden los cinco años. En el nombre del módulo, de los módulos de la penitenciaría, los delitos son recetación que parten de 18 meses a 3 años. Porte ilegal de arma que la condena entre 3 años. Pepe, el loco se la sabe, pero de memoria. O sea, yo lo sé porque yo he estado ahí 3 meses y porque una vez mi abuelita se enfermó y no recibió los 110 lucas, tuvo que caer en el flagelo de la delincuencia. ¿Usted me entiende? La única pega que iba a encontrar lucas, tuvo que caer en el flagelo de la delincuencia. ¿Usted me entiende? La única pega que iba a encontrar de digitador. Remitirse a capítulo 1. Exacto. Flight to Jordan. Robo lugar habitado que parte de 3 años y un día. Robo lugar no habitado de 61 a 18 meses. Espérate, ese robo lugar no habitado de 61 días y 18 meses es lo que hacían antiguamente una banda que robaba cajero automático. Pero los locos no portaban armas, no robaban autos, solamente iban con lo que lograban de botín. Compraban un auto, compraban los oxicortes, hacían cagar hasta que los pillan. Y cuando llegaba el grabinero, ellos se rondían y les caía una pena muy baja porque no tenían ningún otro decente. Entonces, a la larga, estos locos eran como 5 éxitos o un fracaso. Y como salían rápido, volvían 5 éxitos o un fracaso y se forraban. Los locos entendieron la ley y la analizaron y le hicieron perfecto. Buena. Y uno aquí... Que tome en consideración nuestras vidas, que usted nos ayude y que nos dé una nueva oportunidad para poder estar con nuestras familias. Si no, te tiraste, Chuchito Mare. Sale, flayte mierda. Ahora te acordás del Señor Jesucristo, cuando estás robando o andabas y asaltando. Jesús, acuérdate de nosotros, Chuchito Mare. Si no, me voy a matarme y tú a ir a sacarte la coche, Chuchito Mare. Igual, jirculado, te bajaste, Chuchito Mare. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo. Me acordé del... El flayte... El flayte predicador. El flayte predicador. Oye, que es tú, acuérdate de nosotros. Por favor. La misía Bachelet también ha hablado algo al respecto. ¿Qué anda diciendo? Señora Bachelet. Buscamos una tibia de información. Sí, porque ella también, desde su acierto calentito en la ONU... Perdón, no es tibia. Subió en el pelo a este programa. Estaba... Oye, espérate. Hablaban de que Piñera es Jetta, weón. Bachelet llegó a la ONU, weón, y se decreta pandemia, weón. ¿Quién es Jetta ahora, weón? ¿Quién es Jetta? Subió en el pelo a este programa. Estaba... Oye, espérate. Hablaban de que Piñera es Jetta, weón. Bachelet llegó a la ONU, weón, y se decreta pandemia, weón. ¿Quién es Jetta ahora, weón? ¿Quién es Jetta? No sé, ya a esta altura, weón. Entre Piñera y Bachelet están competidos. Sí, como que competen. ¿Quién es Jetta, weón? ¿Quién es Jetta, weón? Pero Piñera va ganando. No, recuerde que Bachelet tuvo el terremoto, weón. Sí, pero... Bueno, Piñera tuvo a los mineros, weón. Chucha, weón. Sí, pero Piñera lo sacó, weón, por último. Esta weona... No avisó a tiempo la weón de los tsunamis. Con mucha gente. Con eso murió mucha más gente. Sí, weón. Piñera trajo el coronavirus, weón. Pero Bachelet, como está el cargo de la URO a nivel mundial, pues... ¿Pero ustedes están de acuerdo en que saquen, por ejemplo, a los presos? No. No, yo no estoy de acuerdo. Ningún preso. Ni por razones morales, ni por... No, no, a las pelotas. Existen en las cárceles... Las cárceles. Sí, está bien dicho. Celdas de aislamiento. En esas celdas estoy de acuerdo. Ningún preso. Ni por razones morales, ni por... No, no, a las pelotas. Existen en las cárceles... Las cárceles. Sí, está bien dicho. Celdas de aislamiento. En esas celdas de aislamiento tú puedes colocar a los presos que tengan más de 60 años de edad. Y con eso no van a tener contacto con ningún otro recluso y por lo tanto no se van a contagiar. Y prohibir visitas, obviamente. Incluso, si tú los llevas a ir para la casa, van a recibir visitas porque... ¡Ay, llevo el lucho, eh! ¡Ah, llevo la gesta! ¡Ah, llevo la gesta! ¡Agarremos una balazos chichitos, pa, 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 pa! ¡Los fuegos artificiales! ¡Lio, no! ¡Lio, le hemos hecho todos! ¡Ah, por eso vos sos delincuente! Sí. Ahí está. Eso explica muchas cosas. Sí. Bueno, ya hablaremos del pasado, fachof. ese día fue muy triste porque ahí salí yo entonces lamentablemente yo creo que si bien los presos, todo el mundo tiene derecho humano, yo creo que es el lugar donde van a estar más seguros, donde van a... los presos todo el mundo tiene derecho humano, yo creo que es el lugar donde van a estar más seguros, donde van a poder respetar una cuarentena como corresponde en la cárcel, ¿en qué otro lugar van a poder respetar una cuarentena? esto es lo que dicen, no, es que estamos todos hacinados, es imposible que ellos se contagien porque ellos no fueron a Europa, ellos no salieron, no tienen ningún problema no, lo que ellos alegan es si llega un ladrón de afuera ah, un lazo internacional, no, no, no entran gente, entran presos ¿qué entran presos? el ingreso de gente, bueno, ahí gendarmería debería tomar una cuarentena especial para toda la cuarentena eso es lo que reclaman, pero no dejarlos libres, no, es una vía de escape o tú crees que voluntariamente van a decir, ya usted tiene que volver acá, va a tener cuarentena por catorce días, entonces el diecinueve de abril no vamos a tener para acá no, mentira weón, las pelotas no van a llegar más de todo se van a fugar entonces claro, ellos dicen, nosotros no podemos ver por la familia, ¿qué crees que van a hacer a las familias con sus familias? bueno, ¿qué van a ir a trabajar weón? no, no pueden, no, ¿dónde están? no pueden salir no pueden salir no, y aparte que está sobrepoblado de presos, entonces igual es importante que baje un poco la tasa sí, sí, eso sí selección natural ya vamos, dale weón los juegos del hambre datos oficiales muchachos antes de ir a la pausita, aquí estamos ahora ya la semana pasada dijimos que a esta altura según proyección geométrica deberían ser 5700 los contagiados tenemos 1909 vamos bien vamos equipo vamos bien, vamos bien 299 que se dieron el día de ayer o sea, es proyección arimétrica, no geométrica ¿cuál es la gran diferencia? la proyección geométrica se duplica la cantidad exponencialmente 2, 4, 8, 16, 32, 64 proyección arimética es 2, 4, 8, 16, 32 es así claro, exponencialmente 2, 4, 8, 16, 32, 64 proyección arimética es 2, 4, 8, 16, 32 es así claro, es menor la escala que se va dando por lo tanto se va duplicando día a día y no exponencialmente por lo tanto el día de ayer tuvimos 300 eh... contagiados 200 dijo, ¿no? 299 ya pues, diga bien las cifras 1909 en total y 6 fallecidos profe, mañana ni sabrá esta weá eh... sabrá contar ese viejo mira, seguro dice que los exámenes informados son 26.639 ¿por qué tú no vas a la tele y da esta? y 61% porque esto está aquí en la página del mismo Ministerio de Salud o sea, estamos queriendo confiar en el gobierno ah, esta weá le hizo mañer entonces no creamos sí, pues o sea, yo creo que lo hicieron lo informático así que podríamos creerlo un poquito más que... ah, bueno, sí así es que por lo menos ha bajado la curva eso es importante esperábamos mucho queríamos creerlo un poquito más que... ah, bueno, sí así es que por lo menos ha bajado la curva eso es importante esperábamos mucho más así que está resultando el tema de la cuarentena esperábamos más muertos esperábamos mucho más más muertos coronavirus, me decepcionaste ahora, si usted es de los weones que empieza a compartir las cuestiones que dicen en Argentina eh... son más millones y tienen menos contagiados ve la cantidad de muertos que tienen en Argentina y la cantidad de... los militares están haciendo mascarillas ¿qué hacen acá? aquí lo único que hacen es portar un fusil ay, gente weona bueno, no seguro esa mascarilla le va a quedar buena al militar argentino seguro son expertos en hacer mascarillas para eso entrenaron, weón hicieron campaña salieron ahí a campaña a los cerros culia bueno, ahí para hacer mascarillas no, no es eso pero es que los milicos no se mandan solos obviamente el gobierno determinó esa... ese sistema sí, pero y los países que tienen cuarentena total como Argentina Ecuador es el salvador, weón pero, pero hay que dejar una cosa en clara puta que habla lindo, weón si puta que habla lindo igual que López Obrador ah, abre López Obrador apenas se le entendía lo que hablábamos no, pero el principio esta, esta es una figurita pero, profe voy a, voy a voy a hacer una referencia a cuando empezó el estallido antisocial todos compartiendo lo peor cuando sume el poder si, es verdad ah, y puta que habla lindo de que, ojalá tengamos un presidente así yo no y ahora o tal pez pero bueno, es un terdito ese porque vinieron exactamente si, es verdad y el de salvador ay, te gustó y guapo oye, vamos a la bocita porque ya estamos medio pasados vamos a la bocita y volvemos pues muchachos quédense en nuestra sintonía que ahora se vienen experiencias de la infancia ah, las cosas que hacer para la cuarentena sí sí, vamos a dar idea idea loca y weona exactamente para ser en cuarentena voy a llegar a la bestia y vuelvo oh, el release de Kraken por favor o sea, va a caca idea loca y weona exactamente para ser en cuarentena voy a llegar a la bestia y vuelvo oh, el release de Kraken por favor o sea, va a caca eso no, que no respire ah, ya nos vemos chau chau estamos de vuelta sí, estamos de vuelta no nos hemos muerto todavía hemos vuelto en la capital de los simios en cuarentena oiga, profe ¿qué podríamos hacer en cuarentena? ¿qué podríamos hacer? aparte de ver películas jugar videojuegos ver anime o sea, en algún momento ¿qué más se le ocurre a ustedes? ¿qué podríamos hacer? uno va a tener que salir del libre hacer otras cosas pero antes nosotros pasamos encerrados sí, porque nosotros para nosotros eso es normal para el resto de la sociedad es una enfermedad que se llama sedentarismo había juegos de niños existían juegos de niños pero pero por ejemplo esos juegos de niños no se pueden aplicar ahora porque no podías salir a la calle entonces ¿qué idea se te ocurre a ti para ser en cuarentena? imagínate tú una persona en un departamento de 30 metros cuadrados con su esposa y un cabrón chico ¿qué mierda hace? ah, eso quiere decir que no va a la sección culiada si yo después después chuchito por ejemplo el ejemplo que puso el profe yo le emarraría la pata al cabrón chico en un elástico así bien firme y lo tiraría en Benji oh, qué bueno el balcón haría como un yo-yo con el cabrón chico el problema es que hay que saber tirarlo porque si lo empujáis hacia adelante por el mismo efecto de péndulo se va a pegar en la muralla no, pero es que lo volvís con ese film de pelotita pelotita así que tú la reventés con los dedos esa misma y ahí le pegáis en la cabeza y después lo recogís y veis cuántas pelotitas rompís y la vais cortando o le ponís casco bicicleta para que no y ahí ha sido una tabla como un score ahí claro pero eso es para los que viven en el departamento y para los que viven en casa por ejemplo ¿qué hueá podrían hacer? los que viven en casa a ver aprender a cocinar puta yo creo que muchos macabeos ya aprendieron a cocinar me incluyo es buena idea sí aprender a cocinar la verdad yo aprendí a hacer pancito estos días el típico pan amasado el típico pan amasado hice marraquetas sí me quedaron buenas no crecieron pero después entendí por qué no crecieron porque el agüedonado no le echó azúcar a la levadura muy re hueón pero me quedaron sabrosas y ahora vamos con todo hacer pan en una de esas salma de nuevo la pyme el capitalismo que me gusta dentro de las crisis surgen las oportunidades cabros eso hay que tenerlo presente en momentos de crisis surgen oportunidades la oportunidad es el ladrón y ahora vamos con todo hacer pan en una de esas salma de nuevo la pyme el capitalismo que me gusta dentro de las crisis surgen las oportunidades cabros eso hay que tenerlo presente en momentos de crisis surgen oportunidades la oportunidad es el ladrón Ah, perdón Ya le salió la flight, este culiao No, estoy recatado hoy Pero como en los países como Francia, Italia Podríamos salir al balcón a tocar alguna hueá Como en el acordeón La corneta Empieza por acá Yo vi un video en el que salió un loco con un teclado A tocar la canción del Titanic Y le decían cállate con chico No, no, todo el mundo aplaudiendo Y normalmente el descomodoro edificio se lo loco con un saxo Y empieza a tocar Aquí en Chile vi un video En el que un loco Estaba filmando un departamento Y unos locos estaban culiando con la ventana abierta Coordinario Se agradece No, la mina estaba rica Oh, yo vi un video también muy bueno En donde unos españoles Estaban en su departamento Estaban en su departamento Y uno se le ocurre Poner en su proyector Bracers Al edificio de enfrente Y lo proyectó el edificio de enfrente Sí, güey Qué maravilla Qué maravilla Eso es lo que hace el ocio y la cuarentena Esa es una pantalla como de 2000 pulgadas En verdad Todo el edificio al frente O sea, eran como 4 pisos La pantalla, imagínate 4 pisos Era como 10-12 ventanas De ancho Y como 4 pisos de alto La proyección Y ahí Porno todo chancho Está buena también esa actividad Oh, está, sí Esa me gustó Está Sí, el parquetín y el proyector Por favor, hágala Y nos manda una foto Sí, sí Y nos manda un posteo Ahí en las redes sociales Como un amigo que hizo El día jueves Comenzó el toque de queda Aquí en Santiago Y otras 7 O sea No toque de queda Sino cuarentena total En 7 comunas De la región metropolitana Amigo Ah, lo tiene por ahí Nuestro líder Gremlin Nuestro líder Gremlin Lo tiene por ahí No, es que no lo van a ver Pero Aquí lo tengo Ven a buscarlo Ay, ya Pero se va a escuchar solamente El sonido de la burga nomás Que la busquen, ¿no? Que la busquen también ahí La gracia es que Se escucha Para todos los departamentos Contigo Y conmigo también Conmigo Y el que El que haya estado En los departamentos Y haya escuchado Esa alarma Con la cual Partimos este programa Esa era la referencia Va a entender Efectivamente A qué película Se refería Y que comienza la burga Así como que Cabro Sálvese quien pueda Buena Buena ¿Qué otra idea Hueona se le ocurre Este fanchop? Ninguna Ninguna Usted es hueón También O sea Tiene tanta idea El fanchop Pero todas son hueonas Entonces para él Como son todas hueonas Ninguna Es excesivamente hueona Ah, claro Ahí está No se le ocurre Este fanchop Ninguna Ninguna Usted es hueón También O sea Tiene tanta idea El fanchop Pero todas son hueonas Entonces para él Como son todas hueonas Ninguna Es excesivamente hueona Ah, claro Ahí está La explicación Mi trabajo No me permite pensar Dios Este cuento Ya está trabajando Mira, tenemos un hueón Con teletrabajo Un hueón cesante Y un hueón que está Yendo a trabajar Oiga, don fanchop Usted tiene que sacarse Alvoconducto Para entrar a la comuna Donde trabaja ¿O no? No, porque es en San Joaquín Ah, ya Así que Me salvé Estoy justo en el borde Conchetumadre No me salvé Bueno, pero si ¿Pero está incluido el micro? Cagó la cleta ¿Cagó la cleta? Justo ahora Maldita suerte Chucha No me acuerdo Sí Y no puedo ir a comprar repuestos Porque San Diego Está con cuarentena Conchetumadre ¿Y el Perse Teniente Cruz Compadre? ¿Todo lo tiene? No puede ir Puey San Diego Está con cuarentena Conchetumadre ¿Y el Perse Teniente Cruz Compadre? ¿Todo lo tiene? No puede ir Puey Ah, mañana Porque estoy grabando Con un trío Hueones Conchetumadre Y mañana Tengo que trabajar Por la puta Maldita amiga Maldito dinero Viste No, está cagado Este es el buen Que le van a descontar Si falta Sí No No, mañana trabajo Hasta las 3 A ver si alcanzo A ir al Perse A ver el repuesto Puleado Si es que lo tienen Visto Se juran que tienen de todo Vaya a preguntar Y no tienen ni una hueá Los chuches su madre Actualízate Persa Persa Puleado ¿Qué Persa? ¿Veo yo? Teniente Cruz Ah, si teniente Cruz Te paseo No, tiene de todo Para usted y la familia Bueno, mira Aprovecho Me fui a cambiar Los frenos Las pastillas de freno Las bicicletas Fui para allá Ya fui con mi hermano Toda la vez Pasé por un puesto Le dije Oiga ¿Tiene pastillas? Ah, listo Voy para allá Listo A la otra semana Pues que las pastillas Desarmé la bici Lo llevé Le pregunté al mismo viejito ¿Tiene estas pastillas? A ver No, parece que no tengo No, déjame ver Como media hora buscando No, no tengo Jesus Madre Dije Mira, hay un buen Que tiene una bandera Santiago Morning Ese buen El seco El que la lleva Esto Nomás se le ocurre Comprarse bicicleta En San Blanchile Para los repuestos Tampoco En todo caso Chico Y los barratos Sale el carro Sí ¿Están ahí espiando? Sí Por supuesto Después fui a San Diego Y nadie tenía Tampoco No Y estaba todo cerrado Pídelo por Aliexpress No, fue antes del coronavirus Ah Bueno Por eso O sea, te vas en metro Sí y no Esta semana Me iban en metro Y me venían a dejar a la casa Por el tema de la Del toquequía O sea, igual a las 2 y salen a las 8 Yes No es malo Sí Pero mañana trabajas ahí Sí Pero eso no era extra Bien Las pagan más Bien Me subieron el sueldo Bien Ya, estamos bien No, bien Y Don Pancho ha comentado su experiencia Esa es mi experiencia Su experiencia en cuarentena Oye ¿Cómo la gente sigue trabajando? Yo me iba a Conversar con alguna gente Y decía ¿Cómo habrá sido la cuarentena? ¿Cómo hubiese sido la cuarentena? En nuestros tiempos ¿Ya? Porque nosotros somos ya Estamos pasaditos En nuestros tiempos A ver, a ver Vos estáis pasado Vos estáis pasado Y a mí me quedas juventud Ah, por favor A la caca de moranda De entrando a mis treinta En esos tiempos Que no había internet Que no había Netflix Que no había videojuegos Al alcance de la mano YouTube Y que la única entretención Que teníamos X-videos Exactamente No habían esas Entretenciones Familiares Como ahora Y que la única Entretención Que teníamos X-videos Exactamente No habían esas Entretenciones Familiares Como ahora Esas entretenciones Que hay ahora Oye, por justo Liberó toda la hueá Pero solo en Italia Oh Sí Lo intenté Mala noticia para nosotros Yo llegué a trazar Las noticias Sí, no Yo lo intenté Me salió un PP roja Oye, ¿cachaste que a ese bot Le detectaron un H1N1? También llegaste Me salió un PP roja Claro Pero como les decía Cabro Conversaba con algunas personas Y cómo hubiese sido La cuarentena En esos tiempos En aquellos tiempos Cuando nosotros salíamos A jugar a la calle En esos lindos juegos Al pillarse A la escondida ¿Cómo hubiese sido? O sea De partida Cuarentena Había sentado Todo más aburrido Que Cayo Fer Y entró a la casa Apartamos a Pero como El alcance Que tenemos ahora Entonces Hubiera sido El efecto menor Entonces Podría haberse dado El caso De que Podríamos Seguimos jugando Tranquilamente Los cabros chicos En la calle Yo me acuerdo Que para el verano Cualquier verano Cuando teníamos Siete o ocho años Era esa cosa De quedarse Como hasta las dos En la mañana Juntos en la calle Sí, ¿y los papás No estaban ahí? No, tu papás Y vendían ¿Cachay? Ah, no No, chucha Por favor Corte, corte Esa parte se corta No, pero en verdad Como hasta las Una o dos En la mañana Que de repente Llega tu mamá Y dice Pa' dentro Ya es tarde Vé, entrate pa' dentro Y tú así como No, y nos faltaba La que se ponía a llorar Exacto Es que estás ahí En la mejor jugando Sí Estás ahí con todos Los cabros del pasaje Y de repente Se entraba uno Y empezaron así Como los papás Como que están atentos Y como Ah, ya echaron a este Y ahí empezaron Y digo Ya, hay que entrarse Vamos pa' dentro Pero en invierno En invierno Era a la ocho Ah, claro A la ocho Estaba en clastro Es que antes Hacía frío Antes llovía La estación Estaba bien marcada Sí, estaba Vamos pa' dentro Pero en invierno En invierno Era a la ocho Ah, claro A la ocho Estaba en clastro Es que antes Hacía frío Antes llovía La estación Estaba bien marcada Sí, estaba bien marcada Eso te salió Muy viejo culeado Vos mismo Ay, antes llovía Llovía Por supuesto Es que en mis tiempos Por mi hijito Antes llovía Hacía frío frío Hacía frío Es que en mis tiempos Mijito No, pero Antes no llovía Llovía, llovía Hay que reclancar esa wea Es que vos Vos no conocí el agua Vos soy un millennial De mierda Sí, po Claro El profe no conoce el agua Bueno, ahí sí Cuando vos naciste El mapocho ya se había Desbordado la última vez Sí, pues ya se había Llevado el El mini El mini El mini Que estaba ahí Ah, sí me acuerdo No, pues fue el 82 ¿En serio? Sí Uy, estoy atrasado Uy, terminó el festival Festival, wea Oye, pero eran lindos esos juegos Eran bacanes esos juegos Enumeremos ¿Cuál? Por ejemplo La mítica Escondida No sé si se jugara Entre los cabros chicos Pocita es que los cabros chicos Ahora si no les ponía un play No juegan No tienen más Uno Dos Tres Claro, la idea era Colocada en un huevo El más bueno al arco Vos También Se ponía a contar hasta diez Pero siempre lo contaban Uno, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, uno, diez O a veces hasta veinte O hasta cien Dependiendo el caso También Había que salir a pillar a los jóvenes Y una vez que los pilláis Tenían que salir corriendo Y ahí era una neta carrera de velocidad A los Azafa Powell y Usain Bolt Ah Tratando de llegar a donde está la capacha Y decir Pá Pillaste al huevo Y si el buen ganaba Cuando queramos ágiles Claro Y si el buen ganaba Era un, dos, tres por mí Por todos mis compañeros Cagaste Y esa hueva sí que era terrible Porque todos los huevos salían corriendo Ah, no, salían pillarse Pues bueno Te estáis confundiendo Sí, huevo, que estoy viejo Ya tiras No No, en el pillarse sí En el pillarse sí Sí Ah, huevo, no Pero que el pillarse se jugaba por equipo ¿Por equipo? Por lo general Sí, huevo Porque tú solo contra todos no podías ir No, pero era libre Un tres por todos mis compañeros Sí, huevo Un dos Eh El libre era en el En la escondida Pero si se pillaba a uno Ese después tenía que pillar a los otros Quedaba el domo Quedaba en la capacha No Ese era otro tipo de pillarse No, pues si tú pillabas ya a alguien No, pues no me das bien la regla de la hueva Quedaba en la capacha Sí, pues quedaba en la capacha Quedaba en la capacha Hasta que llegaba Siempre quedaba uno Tenía razón Que era el más rápido El más ágil Sí O la más ágil La más rápida Y Que me quedé con el teto Y trataba de Claro, de esquivar a alguien que andaba bien De esquivar el equipo Y si llegaba en la capacha Decía Un dos tres por mí Por todos mis compañeros Y se quedaba todos corriendo Yo recuerdo que no era un equipo Sino que era uno que andaba pillando Y que era imposible que uno los pillara a todos No Si eran por equipo Por lo general jugábamos hombres contra mujeres No había equipo Sí, en el pillarse había equipo No, no había equipo Sí, en la escondía no Profe, no había equipo En la escondía era uno Era uno que los pillaba a todos No, porque no podías pillarlo a todos Bueno No, si eran por equipo Por lo general jugábamos hombres contra mujeres No había equipo Sí, en el pillarse había equipo No, no había equipo Sí, en la escondía no Profe, no había equipo En la escondía era uno Era uno que los pillaba a todos No, porque no podías pillarlo a todos Bueno No, sí Se pillaba uno Porque solamente que era con tocarlo Claro, te pillaba Te llevaba la capacha y tú tenías que mantenerte ahí Después iba por otro Sí, pero es que entonces era re fácil Librar a todos los compañeros Pero éramos cabros chicos Porque si me coloco al lado de la capacha Una persona a cada lado Y mientras vaya a pillar a uno, el otro libra Pero es que no tendría sentido el juego Por eso, la escondía era así No, si no era tu equipo Por eso jugaba el teto Yo creo que a lo mejor lo jugábamos Diferente, por comuna Se jugaba diferente Pero si yo con Fachu jugábamos aquí Pero no hacíamos equipo Si hacíamos equipo El prós era del otro equipo Jugábamos con los generales No, que mujeres Pero si yo con Fachu jugábamos aquí Pero no hacíamos equipo Si hacíamos equipo El prós era del otro equipo Jugábamos con los generales No, que mujeres Si no estaba buena, había mujeres Si, hubo un tiempo que estaba Era tu hermana conchetudales Nadie más Estaba mi hermana Que era como un hombre Hubo un tiempo que estaba mi hermana Estaba la Paty Estaba la Damaris Estaba la Eli Estaba la... No, de nombre Habían cinco mujeres Pero es que ella no jugaba Si jugábamos con ella Cuando éramos puros hombres jugábamos Estaba la Mayuri También Pero si ella no jugaba La Mayuri vino después Si, la Mayuri Cuando venía para acá Pasábamos jugando Si éramos cabros chinos Pero si vos le salía Y en ese tiempo ¿Cómo que no? ¿No lo dejaban salir? No sé que me está contando Después a lo mejor Vivían en casas diferentes Este profe no se acuerda Lo que pasa que después Donde estaba la Paty y la Damaris Llegaron Porque ellas randaban acá Después llegaron dos cabros chicos Que eran el Toy Y le di a ir a jugar Mala pelota todo el día Ah, ya ¿Cuál es la Paty y la Damaris? La Paty y la Damaris Que vivían aquí en el Nuno Norte Chiste Referencia muy interna En la que estamos diciendo Pero Demasiado Sí, demasiado interna Pero yo no me acuerdo Pero sí Y estaba la Bielet de la Eli ¿Jugaste con ella también o no? Sí Sí Ya En ese tiempo estaba la Paty y la Mayuri Muy interna la referencia Demasiado Demasiado Se fue a la mierda esta wea Exactamente Pero el Piyar será por equipo No Tuvimos que nombrar Muchas personas Para llegar a esa conclusión ¿Y la escondida? ¿La escondida? Es individual ¿Era individual? Sí La escondida es individual Pero estaba la escondida china La escondida china No quiero saber nada con chino Si no Sin coronavirus Nos van a dar Sí En ese tiempo era sin coronavirus Al profe le gustaba la escondida china Pero el problema es que jugábamos por hombre Y el profe era el que salía a buscar Sí Sí De hecho ahora El juego terminaba en chino Significaba que era como X Sí O prohibido Prohibido Porno Oh ese malteo chino Que al profe le hicimos el malteo africano No El malteo africano Él estaba en No sé si lo vimos en un video En un video De esa guay Que a un loco Le agarraban a patar la raja Entre todos Lo levantaban a patar la raja Lo acuchillaban Lo acuchillaban Lo ensartaban con un alance Y le cortaban el que dejé Ah que lindo ¿Y después le decían Felicumpeño? No El loco supuestamente había violado Una cara chica Eso es lo mismo En la cara de la muerte ¿No? No En los Freakers Ah Una colección que hizo el gran Moisebú Sobre Los videos raros que se cortaban en internet En ese tiempo páginas como Ogreach.com existían Y eran O el blog del narco Y eran pero brutales Oiga pero no De virtud en el tema Estamos hablando de los juegos Ya El sol El sol Explíquenle Don Fancho Que es el sol A los Milenial Me voy con chotubar ¿Qué es el sol A los Milenial Me voy con chotubar Ah Efectivamente Se colocaba una base Que era como un semicírculo En el cual la persona estaba a salvo Y había una persona que decía Por ejemplo So salía corriendo Si pillaba a alguien A esa persona que pillaban Lo reventaban A patar la raja Hasta que llegara Al semicírculo de protección Qué lindo juego Hermoso Pero no era solamente eso Sino que tú podías inventar Caleta cosas Como el monje loco La vejita El monje El El chino cagando ¿Por qué siempre el chino? El chino cagando El chino cagando Era una posición en la cual Tú colocais los brazos Debajo de la perla La mexicana Sí Colocais los brazos Los brazos Los dos brazos Debajo de las piernas Los tratáis de levantar Como en posición Orando Y te agachabais Y de ahí tenías que Como Pero Esas eran variantes De cuando uno jugaba Al pegar Pegar Yo también El monje loco Por ejemplo Que tú tenías que Ir como con la cara Con la lengua afuera Y saltando Como Para cualquier lado Y todos Tienen que ir Haciendo lo mismo Si era una guaya Muy idiota Profe Pero eso Es tu día normal Y claro Y si tú En eso Pillabas a alguien Todos lo agarraran a matar Y el que Queda en el sol Obviamente mandaba Y podía jugar al sol O podía hacer Cualquiera de las otras variantes Y si por ejemplo Era el monje cagando Todos los locos No No era chino Era monje cagando Ahí está Monje cagando Que era colocarse En cuclillas Con las manos Debajo De las piernas Y tratar de colocar La posición de las manos Junta rezando Y tratar de moverse así Entonces todos los buenos Y tratando de moverse O la vejita Que tú tenías que ir Saltando en un puro pie Y haciendo Con las manos Alborotadas Y haciendo Y todos los buenos Haciendo lo mismo Yo me acuerdo de ese Sí Y el tombo El tombo El tombo era el béisbol Que teníamos nosotros antes Béisbol Ese era el béisbol De los pobres Era el béisbol De los pobres El tombo El tombo era el béisbol Que teníamos nosotros antes Béisbol Ese era el béisbol De los pobres Era el béisbol De los pobres Se colocaban todos en fila Y decían Uno Boteaba ahí la pelota La pelota le caía a la persona Y te la devolvía con una mano Dos Tres Y la tercera vez Tenía que pegarle lejos Esa vez que la persona Le pegaba lejos El que estaba A cargo de botear Tenía que ir a buscar la pelota Y la persona Tenía que correr Por cuatro Buntos Cuatro bases Y llegar al inicio También se hacía Con pelotas chicas Estaba la versión Béisbol Béisbol Con pelotas chicas Que era más difícil Pero jugabais con un palito Era una tal Y le pegabais A veces Pero a veces Era con la pura mano Cuando eras más pobre No tenías palo Le pegabais con la pura mano Vos sois pobre Entonces En ese intertanto No se podían juntar Vos sois el pobre Ya había una parte Que se llamaba Paso libre Y cada vez que había Paso libre La gente decía Paso libre Paso libre Y iba saltando Y haciendo Marihuancias Y tonteras Demostrando Que era paso libre Y que no te podían ¿Cuántos panes Hay en el horno? 21 quemados ¿Quién los quemó? Ya no se puede decir Arráncate Perro Callado Eso te pasa Por aturdido Perro Perro No lo digamos Pero que lindas canciones Cantábamos Cuando estábamos Chicos Las tías del colegio No enseñaban esas canciones Sí ¿Quién jugó Con los países? Las naciones Las naciones Las naciones ¿Quién eran los países? Sí ¿Hay ahora el campeonato mundial? ¿Sabes? Lo vi en internet Los días ¿En serio? Sí ¿Qué tenéis vida? Los gringos Han hecho Y lo tienen como Un deporte Con comentadiristas Y toda la hueá Así con Buena Todavía no se pierde Las tradiciones Entonces ¿Y el trencito loco Ya se perdió? Comentadiristas Buenas Espérate Pero Expliquemos que eran Las naciones Ah ya Los milenials Que no tienen ¿Puede de lo que? Se colocaba un embajador Me acuerdo Ajá Se colocaban los dos equipos Que representaban a un país Supuestamente Y el embajador se colocaba Me acuerdo Ajá Se colocaban los dos equipos Que representaban a un país Supuestamente Y el embajador se colocaba Al otro lado del De la zona de juego Una pelota Y tú tenías que tratar De quemar a todas las personas Posibles El que quemara más Ganaba Si tú agarrabas La pelota en el aire No te quemaban Si a ti la pelota te pegaba Y la pelota caía al suelo Quedais quemado Y tenías que salir Creo que confundimos los juegos Esas son las naciones No Si vos De los países Que el alto Tú estás hablando del alto Donde agarras la pelota Le tiras para arriba Y ahí dice el país Ya Eso se llama el alto Puede ser con países Con comillas Con la cual que querés Los países Exactamente Puede ser con los nombres Los países Las naciones Como dice el profe Creo que Adam Sadler Hizo una película Ustedes la pueden ver Que se llama Dodgeball Si Algo así Es muy parecido Adam Sadler O Ben Stiller Es Ben Stiller Perdón Ben Stiller Tiene toda la razón Bien ahí Bien ahí Bien ahí Si pues Oiga y como le decía Y el trincito loco Como cuando uno salía cagando Y volando Cuando estaba el último Juego prohibido los colegios ¿Por qué? Porque los que estaban al final En verdad salían volando a la chucha Consistía en que todos los locos Se colocaban de las manos Era muy bueno El que iba adelante Iba Marcando el ritmo Iban doblando Brutalmente por todos lados Como todos iban corriendo Por efectos de De inercia De inercia El que iba último Siempre iba como Doblando Derrapando Y siempre terminaba Pegándose en un árbol Volando a la crista Pero en verdad Mientras más largo era el trincito Más fuerza se le aplicaba al último Y el que iba al último Siempre terminaba mal Pero para ser honesto El que terminaba mal Se sacaba la chucha al último Después iba y se colocaba De los primeros Exacto Entonces así se aseguraba De que todos Quedaron al final Yo tengo el recuerdo De haber estado al último En algún trincito loco Y haber volado A ras de suelo Con las manos abiertas Así Y haber girado Quedaron al final Yo tengo el recuerdo De haber estado al último En algún trincito loco Y haber volado A ras de suelo Con las manos abiertas Así Y haber girado Así como cuando tú Lanzas un frisbee Pero a ras de suelo Y haber chocado con una pared Y sacado la concha De su madre Pero estaba más contento Que la mierda Porque estábamos jugando Y uno era valiente En ese tiempo Se caía Me era perrado A borrearte Que te quedaran moretones Quebrarte un diente Que quedar todo cochino Pero es que yo me acuerdo De uno ¿Cuál? El burro parece que me acuerdo O el palo poste Algo así era Al pegar pegar Al pegar pegar Al pegar pegar El burro de otro Sé que le gusta a usted No, sí El pegar pegar Consistía en una persona Que consistía de palo Yo creo que sea de burro Es pegar pegar Es un clásico El que hacía de burro Se tenía que colocar su cabeza Ahí estaba Pegar pegar Es que usted no lo puso En la pauta Pero no lo di Tenía que Su cabeza Entre medio de las piernas Del palo Y en su lomo Ahí toda la gente Con sus palmas Al pegar Pegar Pegando 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 No pegar Y el que decía El que pegaba en ese no pegar Se colocaba de burro Exacto Esa era la variante Más sencilla Y las penitencias La primera Por eso Empezaba por ejemplo En el mar Y todos después repetían En el mar De Bolivia De Bolivia El agonado que le pegaba Porque Bolivia no tiene mar Se ponía Se ponía de burro Exacto ¿Y cuánto hacía De flipper? Es que esa era otra Esa era una variante Llama Más Se trabó la ticha Esta huevada Conchonubar Y se tilt El pobre burro En ese caso Existía El flipper Que obviamente Uno por los costados De la anca del huevo Nacía como historia Flipper Y uno lo punteaba Literalmente punteaba El huevo Oye los juegos En todo caso Y cuando decía Linterna verde Nos faltaba Que él pegaba El palmazo La raja Y decía Quebré el foco Pero bueno Existían Los cuchillitos Ah los cuchillitos De veras Los cuchillitos Bueno ese huevo Que te empezaban Todos a pegar Así como Con la punta De los dedos En la espalda Los cuchillitos El callejón De los karateka Pero que ese No era el pegar pegar Pero iba después Era una variante Si O no No era una variante El pegar pegar No Me parece que si Estaba el callejón De los maricones Me parece que era una variante Si si era una variante Si 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 era una variante Estaba el callejón El callejón oscuro Porque eso lo decidía El que se ponía de palo Si porque el palo Exacto El palo era el que mandaba El juego en el fondo Tu tenías que llegar al palo Y estaban todos ahí En el callejón Exacto Y todos los que jugaban Ya 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 Estaba el callejón oscuro Y hasta el mismo burro Que ahí se podía desquitar Si El burro se desquitaba Porque obviamente Si te tocaba el papel Del burro concho Pero está el callejón De los karateka Y el callejón De los maricones Ya 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 Estaba el callejón oscuro Y hasta el mismo burro Que ahí se podía desquitar Si El burro se desquitaba Porque obviamente Si te tocaba el papel Del burro concho Pero está el callejón De los karateka Y el callejón De los maricones Todos los buenos Corriéndote mal Ojo Ojo Que los jugamos Entre pur hombres Porque muchas veces las minas jugaban Y a machar Y jugaban Y si tenían que colocar de burro se colocaban Y hacían el flip Esa maldad Esa maldad sexual Porque ahí todos ponían la carta del viejito más cuero Y así, viejito más cuero, punto La carta del viejito más cuero, ¿te acuerdas? Es verdad Era punto cuando la punteas Y el punto era como punto Y la coma era como un sobajero Y escribí con la mano en la espalda Supuestamente Querido viejito más cuero, punto Este año me he portado muy bien, coma Y escribí con la mano en la espalda Supuestamente, querido viejito más cuero, punto Este año me he portado muy bien, coma Punto, coma, punto Parecía Este año no sabes lo que voy a pedir Punto suspensivo Parecía Morse la wea sin clave Morse, wea Igual te decís Me equivoqué Me borraba Me borraba con todo Tenía que pasar el brazo por la espalda Y empezaría de nuevo Pero esa wea pasaban todos O sea, podía pasar un recreo con un puro juego Sí Yo me acuerdo que la más terrible que me tocó a mí siendo burro Fue la bomba atómica O sea, es que de verdad esa wea no se la doy a nadie Hasta el de hoy me acuerdo porque El dolor que sentí El llanto que me surgió espontáneo Porque tú tenías que decir ya Pedir los ingredientes Entonces decir, no sé, uranio Quienes, tiempo, quienes sabéis Y los weones pedían pólvora, mecha Entonces prendían Y se iban corriendo para atrás No, salía ¡Pam! Y la pata en la raja, weón Te levantaba Esa pata en la raja te levantaba, weón Weón, te dejaba la gono aquí en la garganta, weón Era lo peor, weón Weón, y me tocó esa wea, weón Creo que la bomba atómica era lo peor, weón No, cuando el palo decía bomba atómica, weón El burro se volvía loco, weón Y porque sabía, weón, que esa wea es demasiado dolorosa Sí Y era una, la wea es más dolorosa, weón A mí me tocó, weón, y fue horrible, fue horrible Y ahí cuando uno dice dónde está el inspector Es pues bueno Oye, y por último Nos hemos hablado del mítico caballito bronce También ¿Cuántas espaldas no se quebraron con el caballito bronce? También está prohibido, bueno, el pecar-pecar El caballito bronce está prohibido en los colegios ahora Aunque los cabros lo jueguen igual Pero el caballito bronce era más Era más democrático que el pecar-pecar Sí Porque en el pecar-pecar tú te podías aprovechar de alguien Sí Acá no Bueno El guón que queda al final de la fila El que sufre más igual Porque se coloca una persona de palo Y se arman dos equipos de la misma cantidad de jugadores Cuatro, cinco, no más Hasta once Uno Dos Tres Cuatro Cinco Resistir arriba Siete Ocho Nueve Diez Once Caballito bronce Y si los locos resistían arriba Volvían a seguir jugando Obviamente los que estaban abajo no podían moverse ni nada Pero muchas veces la persona que saltaba Quedaba en posición mal O quedaba de costado O sacaban todas las chuchas O sacaban las chuchas O pasaban corbata O pasaban corbata O saltaba poco Entonces quedaba muy atrás Y todo lo demás tenía que saltar en el lomo del último Si alguno de los caballitos que estaba puesto se caía Perdían también Exacto Entonces luego tenía que aguantar en el lomo De repente imagínate un guatón saltando Con las dos manos Y cayendo así A pata abierta Ah en el lomo un bono Era para quebrarlo No era buena Profe Y eran buenas competencias No contamos una variante de la escondía ¿Cuál? La escondía correa Uuuh Qué nada bacán esa wea Pero esa se jugaba con caliento frío ¿no? Cómo caliento frío Ah sí Caliento frío Sí que empezaba así La variante de la escondía we ¿Cuál? La escondía correa Uuuh Qué nada bacán esa wea Pero esa se jugaba con caliento frío ¿no? Cómo caliento frío Ah sí Caliento frío que empezaron así como tibio, tibio caliente, caliente y todo y se empezaron a correr pero tenés que llegar a algún a ver, deja acordarme, me parece que tenés que llegar a algún punto donde quedáis libre para que luego no te pegara correas entonces claro, cuando tú empezás a decir caliente, tú mismo te empezás a ir a mover porque sabías que se venían los correas y los demás empezaban a ver lo mismo, entonces todos se alejaban la idea es que uno escondía la correa el otro contaba y tenía que encontrar la correa y obviamente el que la encontró, que la vio que estaba ahí se salvó y empezó a buscar por otra parte para que más gente se acerque y cuando ya tenís como dos o tres cerca, agarráis la correa ¡eh concha tu madre! ¡no lo fuere! y ahí no te podíais quejar nada porque pertenecía al 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 juego yo jugaba al teto y ahí no te podíais quejar nada porque pertenecía al al juego al juego yes yo jugaba al teto aún pregunta ¿jugaran alguna vez el elástico? sí pero era más pa' minas era más pa' minas pero nosotros igual jugábamos ¿cuál era el elástico? las locas le robaban las panties a las mamás y las amarraban tres o cuatro panties y esas panties las colocaban entre dos postes entonces le iban subiendo de a poco y las minas tenían que ir saltando ¡ah ya! y a veces, no sé, descaradamente agarrabais la cuestión la bajabais con la mano y saltabais para el otro lado entiendo era bien gimnástico el juego era bien gimnástico el juego era por lo general de minas pero cuando jugaba al hombre siempre había una competencia frígida porque la mina que era como la campeona tenía que pelear con el loco y el loco por ser más alto y a veces más ágil podía saltar más alto y la mina era como una ofensa que alguien que un hombre tenga ganado en jugar el elástico no, ahora una ofensa todo para las minas mira, nos quedan caletas en la tintera así que tenemos por la segunda parte lindo recuerdo cabros, los que escuchen esto nos pueden ya sea en Youtube o en Facebook o en Twitter pueden colocarnos juegos que ustedes jugaron cuáles son sus experiencias si quieren hacernos también alguna pregunta háganlo cabros si estamos aquí comuníquense para nosotros capitaldelosimis arroba gmail.com capital con K arroba gmail.com y en Facebook en Facebook capitaldelosimio Instagram Instagram capitaldelosimio y en Twitter capitaldelosimio1 dice o 01 o algo así ¿por qué? no sé ¿a dónde? en Twitter en Twitter pero también estamos en Youtube cabros estamos en distintas plataformas estamos en Spotify que nos pueden escuchar también y si le pueden dar me gusta y suscribirse sería espectacular cabros buena vamos a una bucita yo creo sí vamos a una bucita y después volvemos con las recomendaciones y más ¡Vamos! capital de los simios en tu cara estamos de vuelta sí estamos de vuelta en la capital de los simios hemos vuelto ¿hay vida en la capital? poca poca vida ahí en la capital poca vida por la cuarentena estamos muriendo poca vida sí pues ya no está la vida de antes la vida nocturna por lo menos o la vida bohemia la vida bohemia se extraña se extraña que acuático uno que siempre salió uno que siempre carotido de noche ella la batman bueno yo vivo en mi pub sí que no lo extraño tanto así que me da lo mismo el chicha pub siempre atiende a 24 horas no tiene cuarentena es como el hotel california puedes entrar en cualquier momento pero nunca te puede decir continuamos con el programa mejor usted nos tiene unas recomendaciones para seguir pasando esta cuarentena no traje ni una wea no traje ni una wea puta madre puedes entrar en cualquier momento pero nunca te puede decir continuamos con el programa mejor usted nos tiene unas recomendaciones para seguir pasando esta cuarentena no traje ni una wea no traje ni una wea puta madre voy a improvisar ya así sale mejor sí por favor qué cree usted que la gente deba ver esta semana para cortar esta wea no sé wea no tengo idea puta que tiene ánimo Don Fancho en este capítulo pero mira ese uno lo siento mal el coronavirus sí dijeron que la gente como que se echaba las weas que no quería salir chucha yo llevo con coronavirus como 30 años exacto vamos que se puede vamos que se puede mi sección de anime aquí viene de nuevo me reclaman me dicen que leo el wea no no le decimos que lee wea dos fans me dicen que leo el wea no no le decimos que lee wea dos fans perdón que se alarga más que la chucha eso sí como ahora trato de acortarme como ahora me interrumpe como ahora la voy a hacer corta como no ahora como no ahora todo el tiempo ya estoy tomando el tiempo yo al tiro ya lleváis cinco minutos hablando pura wea 12 segundos dale no llamo ni el minuto por eso 12 segundos ween como ahora como ahora como ahora Mob Psycho 100 les traigo cabros hoy día una serie que vi dos temporadas muy buenísimas desde el fondo de mi corazón tiene que ver pero eso no es lo mismo que Juan Puchman o de los mismos creadores es del mismo creador por eso el dibujo bueno el creador se llama su seudónimo es Juan uno no güey es que podría haber sido Juan de chino con doble estáis para la NASA no te estoy perdiendo con la revista mucho sale buena cabros esta vez no voy a leer ni una wea ni una wea voy a cerrar wikipedia ya cierre si cierre el computador cierre wikipedia voy a cerrar todo le voy a hablar desde mi corazón está bueno ya cabros Mob Psycho se trata de bueno del personaje chiqueo que aquí llaman que es un psíquico que tiene grandes poderes psíquicos ultrapoderoso psíquico pero que pasa que el loco no quiere sus poderes eso pasa el weón quiere ser un tipo normal y en el mundo de psíquico o no o él es especial él es especial él es muy poderoso el problema que pasa con con este weón el problema es que cuando llega realmente con los españoles expresa sus emociones él tiene un contador siempre le muestran un contador de un porcentaje él tiene un contador siempre le muestran un contador de un porcentaje cuando él llega al 100% por eso se llama Psycho 100 cuando llega al 100% de sus emociones él explota y deja la pura zorra hermano ah mierda así que cuidado con mob como Eren quien Eren de titanes no pues que él no tiene poderes pero se convierte en titan pero no cuando se enoja si cuando se enoja se convierte en titan no cuando se muerde no si el weón se muerdió y si no tiene una motivación no se convierte no pues tiene que tener una herida pero déjalo al black por la chucha si por eso después se alarga por la concha de tu madre un profe reculeado ya no fanchop entonces nos estabas diciendo se me olvidó el tema de que vos estabas hablando concha de tu madre como que re anda vea tranquilo profe reculeado no fanchop entonces nos estabas hablando de Uro Tsukiduchi no ya ya terminó la weón se llama un psycho si quieren la weón un psiquico culiao un pendejo de mierda con chetumare weón y ahí nos va que vos la weón pasa la chucha muy interesante su recomendación esta semana no dejan ni hablar weón era la media serie weón era bueno ¿cuántos capítulos son fanchop? harto que venía a preguntar ahora con chetumare weón porque estabas meando y querías saber cuantos son para ver si la veo o no tenis que ver la nueva pero ¿cuántos? ¿1000 como One Piece o 24 o 12 como las series normales? 25 creo que es el arte en la segunda temporada perdón cada temporada 24 o 25 una cosa así si pero no se te pasan volando la animación es muy buena es súper buena no te vaya no te va a molestar weón el argumento es muy fluido tampoco te va no es una serie pajera no tiene relleno ya que es importante la serie es la raja el contenido es súper bueno porque Mob es una persona muy tímida y gracias a eso el Mob trata de como controlar sus poderes porque si él expresa sus emociones sus poderes sí que usarle una flota y lástima a gente que él no quiere por eso él trata no lo controla la serie la primera temporada se trata de eso él trata de ser una persona más integrarse como al mundo pero es como un un nerd más no sé un ¿cómo se llama? un friki más mira yo vi One Punch Man la primera temporada no he visto la segunda no he visto la serie que tú decís no se compara un nerd más no sé ¿cómo se llama? un friki más mira yo vi One Punch Man la primera temporada no he visto la segunda no he visto la serie que tú decís no se compara con One Punch son temas totalmente diferentes ya profe el dibujo es parecido es la única coincidencia si el dibujo es parecido la animación es parecida la única diferencia entre One Punch Man y Mob Psycho que la segunda temporada de One Punch Man y Mob Psycho Mob Psycho 2 le bola la raja One Punch Man segunda temporada ya vean Mob Psycho de verdad la relación entre el sensei de Mob y Mob es muy buena la primera temporada es súper buena y la segunda te va a matar si tú crees ahí dice la gente dice que las segundas partes no son buenas esta es la sección cabro tienen que ver la web buena pregunta ¿dónde la voy a encontrar? está en Crunchyroll ¿Crunchyroll? esa Crunchyroll y en AnimeFLV esa Crunchyroll y en AnimeFLV ah ya buenísimo si están en perfecto formato pueden descargarla pueden verla como dijiste en el primer programa véala en idioma original si está en idioma original es que vale la pena vale la pena de verdad no es y a pesar que esta serie igual es no es tan nueva está como hace dos añitos atrás vale la pena ¿vendrá una tercera temporada ¿Cresto? esperamos 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 con ansias los seguidores de Mob Psycho o sea pero quedó abierta como para una tercera ¿y vos? sí quedó abierta o sea no sé qué tan abierta porque en realidad la segunda ya no sé qué más viene para Mob pero pero la pregunta ¿se basa en el manga? sí pues ¿y el manga queda espacio para una tercera temporada? no he leído el manga sino que no puedo decírtelo oye no sé si el manga va en emisión todavía es manga más allá del anime ya por eso vean vean el anime para saber si le gusta después busquen la referencia ¿y cuántas chelas le doy? no le doy mil una java entera me tomo todo hoy día no hay nada trabajar mañana eso me gustó salmo cabrón eso te gustó a vos pero si veanla de verdad no puedo spoilear más para mí uno de los mejores anime que he visto muy bueno le va a gustar mucho 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 ¿y si no? se va a ir en la concha de su madre qué lindo lindas palabras de Don Fancho ¿y al que no le gusta? que se joda que se joda exacto es lo mismo lo mismo es así yao me toca a mí recomendar ¿no es lo que ha de Stature? no me toca a mí recomendar una película ¿ah sí? ¿sí? póngale Don Profesor ¿está bien? ¿está bien siempre? sí póngale Stature en acá ok eso fue cabros y no leí ¿cuánto me demoré? ¿cuánto me demoré? ocho minutos ¡mi récord! ¡amá mierda! profe tienes que hacerle el peso sí no la película que voy a leer yo es como loyo ¿y para qué va a recomendar weán mala? porque se llama loyo ¡ah! yo pensé que The Men of the Earth y dale con la wea y dale ¡ay! ¿qué? ¡ay! él puede decir Ossi Osborne y no puede decir The Men of the Earth ¡ay! los murciélagos los murciélagos salió mal salió mal salió mal salió mal sí salió mal tienes que buscar el momento exacto de exacto ahí profe pero bueno está de vuelta El Odio una de las películas que está ha estado siendo más vista durante la cuarentena de hecho en Chile esta semana está en el lugar número 2 así que significa que harto weonaje está viendo la película y se está recomendando pero bueno está de vuelta El Odio una de las películas que está ha estado siendo más vista durante la cuarentena de hecho en Chile esta semana está en el lugar número 2 así que significa que harto weonaje está viendo la película y se está recomendando de boca en boca y se está recomendando esencialmente de boca en boca porque la película es una película rupturista y una película española que si no estáis bien atentos o tenéis el volumen alto no entendí a veces qué mierda está diciendo en el comentario pues porque habla fe y de repente llega vuelta y no entendí qué mierda dijo pero no es tan importante lo importante es que esta película que ganó un premio Goya porque esta película es del 2019 llegó a Netflix y apenas llegó a Netflix comenzó a dejar la caga también se le conoce como la plataforma para IMBD IMBD DP perdón tiene una puntuación de 7 que está como en el límite entre una película buena y una película carnal me cagaste El sexo anal 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 Hay un límite El sexo anal 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 Ya, era el hoyo Profe, siga con su hueá de película Hablando del hoyo Hablando del hoyo El hoyo Una persona despierta La cámara subjetiva Ve desde su primera perspectiva Así como los ojos se abren, se cierran Y ve a una persona al frente Está dentro de un hoyo En el cual, mira hacia arriba Se ve una plataforma Como un espacio Spoiler alert Como parte de la película Técnicamente te va contando Los que van en el piso 1 Obviamente van a comer bien Y así hacia abajo Hasta que Los que no tengan comida Mala cueva Y así van a pasar un mes Dentro de ese piso Hasta que los puedan cambiar Aquí no hay de que te portaste bien Te portaste mal No, es todo aleatorio O sea, mala cueva Tú podés asesinar Podés violar Podés correte la paja Larga la comida Los guay que queráis Podés cagar encima de la comida Para que los buenos de abajo Coman la comida con caca Da lo mismo Aquí hay libertad total Y va apelando en el fondo La película es muy alegórica Porque va apelando a En unas partes se habla de La famosa teoría del chorreo De que Mientras más tienen arriba Va cayendo hacia abajo El chorreo en tu cara Ordinario Se me salió Me dijeron Sin caravatos Pero no con tu intimidad Por favor Hay niños escuchando Se me salió Me dijeron Sin caravatos Pero no con tu intimidad Hay niños escuchando Lo dije a cabo en tu canal La película es una película Bastante filosófica Una película no aburrida Por ser filosófica No tiene que ser Porque aburrida Parte con Bastante acción En los primeros momentos Donde tú En verdad no tenés idea Que mierda estés viendo Y obviamente Querí saber Que está pasando Por lo tanto Tú te vas Adentrando Con el personaje que está Hay varios cambios Dentro de la película Que te van haciendo Como Que sea una película Más de terror Hay harto gol Cabrón No es ideal Para que la vean con niños No la vean con niños Esta película Es para mayores de Sinceramente Técnicamente Sería para mayores de 18 Pero yo diría Para mayores de 14 Para que puedan entender bien Por qué se produce Ese gorro Porque no es un gorro Gratuito tampoco No es que Los locos vayan Y se acuchillen No se saquen tripitas Y se saquen tripitas Y se hagan bufandas De tipa Porque quieran No No Hay toda una lógica Detrás de esto Por lo tanto Y En eso estoy Por bueno Profe No le está haciendo El peso a Fancho Por lo que te digo Vos por tiempo Voy re bien Voy mejor que Fancho Así que no tengo problema Así que Voy a hablar de una pura película Nada más Así que Démosle Recomendable Sí Sí Bajo su propio riesgo Aquí es lo que voy con esto La película Es bastante interesante Por lo menos Cuando yo la vi Tú podís tener Tu propia interpretación Es para muchas interpretaciones Cada cual es válida Pero el final El final es un poco Extraño No los voy a exponer No los voy a decir Nada al final Pero Prepárense para el final Solamente Porque el final Te va a dejar así como Yepa Yepa Arriba Arriba O te va a decir Que chucha Que chuchas Que chuchas Que chuchas De hecho Me gustaría abrir Incluso un hilo en Facebook Pero para toda la gente Que la haya visto después Y decir Que mierda Opina del final Porque el final Es como lo más importante Lo más impactante Y que también se Puede Dar para distintas Interpretaciones Que va a tener la película Si tiene tiempo Como va a tener tiempo Con la cuarentena Véala No va a ser una pérdida De tiempo Por así decirlo Aunque a alguno Le guste el final A otro no le guste el final Va a ser decisión propia Pero Yo creo que Ese 7 que tiene La recomendación Es netamente Por el tema Al final Porque a mucha gente No le gustó Ahora a gente Le gustó Tome usted Su propia decisión Y ese es mi recomendación Del día ¡Wiii! ¡Eh! Vamos que se puede Muy bien profesor Mira Entre tu tiempo Y el mío Llevamos 14 No sé ¿Para qué veis? Duro más que la cuarta Por Lola ¡Oh! 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 ¿Viste? Para eso necesitamos Los... Por eso Bueno lo pusiste Oye Para la otra Para el otro capítulo Vamos a usar samples Cabros Y al otro capítulo Vamos a usar samples Cabros Y ahí Ustedes nos dicen Si aprueban O desaprueban Los samples Para el otro capítulo Les vamos a usar Guas que no tienen que ver Ni jugar ¡Ah! Perfecto Si Para que nos preparemos Nosotros también Guas que no hay que ver No hay que ver Ni jugar Exacto Para que no pierdan el tiempo Eh... No sé Pues yo estoy Voy a ver lo que juegue Bueno Vamos con Voy a consultar Mi recomendación Yo sé que este par de guanes Me van a huevear Por lo que voy a decir Pero lo mío Es cortito ¡No! Lo sabemos Este hecho Lo sabemos Cabros En esta ocasión Solamente les voy a recomendar Que baje la demo De Resident Evil 3 Remake ¿Ya? ¿Por qué se lo recomiendo? Porque Eh... El lanzamiento de este juego Es el 3 de abril O sea En unas semanitas más O sea En unos días más Oye Esa hueá dura más Que telecería mexicana Hueón Resident Evil Bien Otro chiste fome Para la enciclopedia Del profe Los chistes fome Que va a salir Después Júntelos Vamos a juntar La colección de chistes fomes Empezando por el de Oseos Entonces Ya está disponible Para Plataformas como PC Xbox One Y Playstation 4 ¿Se puede matar Más la franquicia Resident Evil O es mala O es buena O sea Con el remake La verdad es que Eh... Se está mejorando ¿Ya? Eh... Si bien La franquicia Resident Evil Desde el 4 Hacia adelante Empezó una Empezó en una decadencia Con el 7 Empezó a mejorar Y ahora con los remake Ya sea el 2 Que salió El año pasado O antes pasado La verdad que no recuerdo Pero que tuvo Un éxito de venta Notable Ahora este 3 de abril Sale El juego completo Resident Evil 3 Remake Ahora este 3 de abril Sale El juego completo Resident Evil 3 Remake Del juego De Playstation 1 Lanzado en Playstation 1 El 4 salió Para la 3 ¿Cierto? ¿Perdón? El 4 salió Para la 3 El 4 Y el 15 Va a la Va a 2 Guacho Vaya 2 Vaya 2 del 15 Vaya 2 del 15 ¿Qué? ¿Te desamos? Dos fachos ¿Qué hay de viola? Resident Evil 4 Como usted lo plantea Lo tiene para todas las plataformas Hasta PC Y lo puede jugar En todas las partes Así que Inatari De Inatari De 2600 ¿El 4 era de los latinos? ¿No? ¿De los mexicanos? No, españoles ¿Españoles? Españoles Exacto Ya me voy a guardar Exacto Entonces Les recomiendo Que ahora Para estos días Bajen la demo Jueguenla Harto Jueguenla bellas veces Porque Te da opción De encontrar Cosas Diferentes Cada vez que juegas Y Como les digo Diferentes Cada vez que juegas Y Como les digo Se viene el juego Completo El 3 de abril Es el lanzamiento Y también En Playstation 4 Hasta el momento Está disponible Resident Evil Resistance Ya que es Como un Fortnite Por decirlo así De Resident Evil 3 En PC Y en Xbox One Se va A lanzar Próximamente Porque tuvo Unos problemas Ahí De rendimiento Ya Pero También se viene Y es Esa es la recomendación Por ahora Para que después Se preparen Para el juego Final Pregunta ¿Esto está en Steam Por casualidad? Buena pregunta No la he investigado Pero lo voy a investigar Yo creo que sí La segunda pregunta Era si el demo Era gratis Por lo general Los demos son gratis En Steam Todas las demos son gratis Debo reconocer Que el día de ayer Descargué La plataforma Con el Drawfalt 2 La mierda El juego no se conectó Nunca Ni un puto culiao Estuve ahí esperando Media hora Que se conectaron Con un hueón Profesor Una acotación Yo El podcast pasado Di recomendaciones Para que Bajaran juegos De la plataforma Steam Hasta cierta fecha Si usted Lo quiso bajar Después de esa fecha El hueón No soy yo Drawfalt estaba gratis Todavía Todavía estaba gratis Y yo dejé Las fechas Una mierda Las fechas Y los links En nuestro Facebook Cosa que de ahí Lo saqué Si no si lo saqué De ahí A lo que voy Es que El juego Drawfalt O Drawfalt Que entiendo Que se juega Que es como Un Pictionary Para jugarlo En familia Con amigos Online Me metí En una sala Creé mi avatar Se arregla rápido Y no se conectó Ni un puto juego Bueno Tuve el juego Esperando En serio Matando Nuestras propias secciones Quieren un juego Mierda Si no pasa nada No está bien Pero por hueón No descargó Tomb Raider Gratis Si me lo perdí Si Y se perdió Muchos juegos Bueno Cuando lo intenté cargar Decía que costaba 13.700 Yo les dije Más o menos Con todo en global Hacían como 60 Si no Si lo recomendación En ese sentido Estaban súper buenas De hecho El juego que quedó disponible El único que quedó disponible Fue Dreyfus Y Era un No digamos que un juego Malo Una mierda Pero ojo No porque el juego sea malo Sino porque no Dinosuario No se conecta Ojo 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 Estamos listos ¿Se fue? Yo no sé Y ya terminó Esta hueá Esta hueá de cuarentena ¿Estás cada día Durando menos? ¿Qué te pasó? No sé Falta el estado físico ¿El estado físico? Claro Donde lo andás en cleta Te pasa Le falta la bicicleta Falta la bici Falta la bici Falta aire puro Exacto ¿Quién te quiere ir al campo? Si Es que no quiero verte más Con chetumar Pero este cagado Te tengo que ver La otra semana Si Nos vamos a seguir Viendo Y es mi vecino Este culiado Que es lo peor Más encima Si te has cagado Te has cagado No te quedas otra Me cargas Que me obligue a tomar Me traes unas chenas Para curarme Cabro Recomendaciones finales Para despedirnos Ante nuestro público Amado y querido público Que se sigan cuidando Ya Que No se metan Huey en la garganta Exacto Como de un amigo Que se abrigue en el cortachurro Si La falopa No es buena Para el coronavirus Matanme las venenas Cuídense el puño de palca La orina de niño tampoco No tomen la orina de niño No beban orina Ni de adulto tampoco Exacto Esa cuadrinoterapia Es una mierda O no se no funciona Como vamos Como vamos Con todo lo que está pasando Voy a ir Nos vamos Épicamente Porque no sabemos Si volveremos Exactamente De esta hueá Del corona Culeado Caballeros 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 En verdad En verdad Ha sido un placer Ha sido un gusto Grabar este podcast Grabar este podcast Con ustedes Esperemos que Tengamos vida La próxima semana Ojalá Con permiso Con permiso Exactamente Y que no estemos Todos en cuarentena Tengamos que sacar Salvoconducto Algo haremos Algo haremos Al pie del cañón Profe Ciérralo Con la frase ¿Qué frase? La frase No sé qué frase ¿Ah? Si no lo teo Entonces te he hecho No sé qué frase La frase Profe No sé qué frase Yo tampoco El fanchón sabe Puta la hueá Si no lo teo Con la frase Importante Nos vamos Señores Perdón Caballeros Fue un gusto Aaaaaa